los habitantes del barrio teófilo ribas en tipitapa decidieron capturar por su propia cuenta al azote del sector de la parada de los buses de masaya quien día ante había dejado barrida una iglesia en la zona los pobladores se cansaron de los contantes robo y lograron su captura los habitantes esperan que las autoridades policiales tomen carta en el asunto el famoso chele ladrón fue trasladado por los pobladores hacia el distrito 8 de tipitapa para acción 10 danilo muñoz